Los jóvenes que deseen prestar su servicio militar como soldados regulares del ejército deben estar atentos, ya que en los próximos días los distritos militares de todo el país llevarán a cabo una jornada de reclutamiento para el primer contingente del 2013. La jefatura de reclutamiento del ejército nacional inició el proceso de incorporación del primer contingente de soldados regulares a nivel nacional. Los jóvenes entre 18 y 25 años ya pueden acercarse a los diferentes distritos militares. En Bogotá, acercarse a cualquier guarnición militar de Bogotá, a cualquier distrito militar en Bogotá, también le darán información de qué y en dónde acercarse para ingresar a prestar el servicio militar, para definir su situación militar. En Bogotá estamos reclutando 3.000 hombres para el país. Un completo proceso de selección se lleva a cabo por parte de especialistas para que los ciudadanos que sean calificados presten un buen servicio al país durante 18 meses. Con un comité de médicos que los revisan, de manera que verifiquen que está totalmente apto para prestar el servicio militar. El servicio militar tiene sus exigencias físicas y psicológicas y también intelectuales. Para el ejército nacional esas incorporaciones deben ser vistas como un deber con la patria y como un orgullo de representar de la mejor forma al soldado colombiano. Por eso es la invitación para que desde el colegio comiencen a realizar estos trámites. Si es bachiller, en el caso de los jóvenes que están estudiando en su colegio, en el grado 11 el colegio tiene la obligación de inscribirlos. Sin embargo, es mucho mejor que cada alumno se cerciore de haber quedado inscrito en su distrito, el que le pertenece al colegio, de manera que no vaya a tener inconvenientes más adelante por alguna multa por inscripción. Si la persona se encuentra trabajando al momento de cumplir los 18 años, debe acercarse a los distritos militares para de igual forma definir su situación y de esta manera no tener inconvenientes. El que ha inscrito, ahí le dirán en qué fecha presentarse para ver qué contingente sería el que él pertenecería y ese día le harían los exámenes de rigor y determinarían si está apto para prestar servicio militar o no. Si no está apto, le van a definir su situación con una libreta de segunda, se la liquidará de acuerdo a sus condiciones y si presta servicio, obviamente se va a alguna unidad táctica a cumplir con su deber. De acuerdo al cronograma, la fecha oficial de inicio de incorporaciones es el 29 de enero. Todavía los jóvenes están a tiempo para concursar y ser parte del Ejército Nacional.